y aquí tienes otra de las unidades más buscadas por los clientes alrededor de todo puerto rico y que solamente se esmeran conseguir en óptimas condiciones para ti magic auto corp desde la ciudad señorial de ponce donde la magia está hecha en realidad aquí tienes una nissan frontier modelo sv año 2011 escuchaste bien nissan frontier crucap modelo sv con garantía total de fábrica año 2011 si eres un cliente exigente si te gustan las unidades tope de línea en nítidas condiciones ya en contraste la super pick up que estaba buscando en la ciudad señorial de ponce observa bien este vídeo y si te gustan las unidades nítidas mejor que nueva ya la encontraste en magic auto observa este vídeo y no lo piense porque está en la más nueva en todo puerto rico observa su pintura silver en nítidas condiciones observa su grill cromeado sus focos de niebla esta unidad ya tiene vent visor instalados y por supuesto esta unidad al igual que todas las unidades de magic auto centro al departamento del servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección de extremo extremo una certificación desde la a hasta la z frenos cambio de aceite filtro y la unidad se encuentra en óptima condición observa su pintura en espectaculares condiciones ya tiene sus vent visors instalados observa sus aros de aluminio sus gomas con más de un 99 por ciento de vida en ellas observa el chasis las obandas en relucientes condiciones la quinta rueda no ha visto un uso y el diferencial las obandas en nítidas condiciones como solamente magic auto se esmera en encontrar unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos observa el área frontal observa sus gomas y observa la suspensión el chasis observa esa suspensión en espectaculares condiciones y dime quién en puerto rico te enseña todos los detalles como lo hace magic auto ahora quiero que te sorprendas con el interior observa sus paneles cristales eléctricos seguros eléctricos observa su tapicería en nítidas condiciones automática observa la butaca del pasajero observa el dash radio mfm cd cruz control alarma de fábrica observa esas alfombras nuevecitas quiero que observe el área de pasajeros esa alfombras nítidas la tapicería espectacular el medio espacio de piernas y esta punta que puedes subirla si necesitarán mayor espacio algo bien importante tiene cerradura la tapa de atrás observa el liner nítido tiene espejo sistema de arrastre y observa la por debajo mejor que nueva te quiero recordar que magic auto corp acepta tu trading como sin deuda que tenemos financiamiento con todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizar te la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de esta super pick up se acomode en tu presupuesto y ahora quiero que vean el motor 6 cilindros 4 litros del mismo de la paz finder de la exterra ya verificado corroborado y con la tradición de nissan super nítida y con toda la garantía de fábrica dime que no está espectacular esta super nissan frontier modelo sv año 2011 con toda su garantía de fábrica que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti magic auto corp desde la ciudad señorial de ponce y recuerda solo el magic